¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo vídeo de este canal llamado Rasta Live. Yo soy Rasta y como siempre les doy la más cordial bienvenida muchachos. Estamos aquí en un nuevo vídeo de Luigi's Mansion 3. Vamos a continuar esta serie. Lo que vamos a hacer en esta ocasión, vamos a recorrer el nivel o el piso número 11 como estás viendo aquí en la pantalla que se llama Suites Mágicas. Las Suites Mágicas y como estás viendo, mira, voy a mover el cursor. Tenemos varios cuartos, habitación de cuchillas, habitación invertida, baño del espejo, etc. Y es lo que vamos a hacer en este vídeo. Como siempre, vamos a explorar lo que más se pueda. Voy a obtener dinero y aspirar con nuestros succionantes todo lo posible. Uy, miren, aquí va un ratón. Cuando fui a cantar, a ver si no se va. Bien, 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 aquí está. Bien. Pensé que se iba a ir por un momento muchachos. A ver, déjenme ir por acá. Ok, ok, ok. Espero que el vídeo no sea demasiado largo. Si voy viendo que no avanzo demasiado, lo voy a tener que hacer en dos partes. Unas partes que sean necesarias. Pero bueno, a ver, exploramos ahí. Básicamente lo que vamos a encontrar en las habitaciones va a ser este dinero. A ver, aquí está ese dado. Y aquí ya lo vamos a ver. Ah, miren, ahí están los fantasmas que se aparecieron en el vídeo anterior. Y ahora son tres hermanas del destino. Dos. Y tres. Ahora que vamos para aquí. Bueno, el punto será... Ah, miren. Apenas estaba preguntando por dónde. Parece que hay una puerta. Pero a ver, déjenme ver otra vez el mapa. Ah, ya, 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 ya. Sí, sí, sí. Miren. Succionamos esto. Acuérdense. Nos vamos por acá. Supongo que por aquí también debe haber algo así, ¿no? No, a ver, espera, espérate Luigi, espérate. Espérate. Zonas ocultas, pero parece que no. Ok, ahí vamos de este lado ahora. Pues ya superamos esa habitación. Nos vamos por aquí. Está ese cerrucho. Seguramente aquí hay un fantasma, ¿no? Parece que no, parece que no, parece que no. Todo tranquilo hasta ahorita. A ver, me voy de este lado. Hay una araña. Ahora me voy por acá. Creo que van a salir unos fantasmas. Ah, miren, miren, miren. Yo creo que sé que hay que darle vuelta. A ver, en sí, miren. Uy. ¿Y luego qué? Ah, ya. Nos dieron... ¿Qué es eso? Un diamante, ¿no? Sí, el primer diamante del... Del piso. A ver, por aquí. Vamos a explorar a ver qué hay aquí en este... O en esta como caja que utilizan los magos. ¿Cómo ha de ser? Ah, por aquí, miren. Pienso que por aquí le lanzo esto. No. Quería lanzarle un destapacaños aquí. Para que se destapara, pero no se pudo. Miren, aquí hay otra con la X. A ver. Ah, bueno, pero yo pensé que iba a haber a través de... Uy. Ah, este, a ver. Por aquí. Bien, 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 bien. Y ahora ese como lo deslumbro, ¿no? ¿O qué? Bien, 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 bien. Creo que tengo que deslumbrarlo primero, ¿no? A ver. No. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora? ¿Y sabe cómo es esto? A ver. A ver, así. Y luego aquí así. ¿Y luego qué? ¿Así? Sí, 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 así. Lo succiono. ¿Y qué me va a dar? A ver. Por acá. Solamente me dio este dinero. Hay un fantasma con un conejo. A ver, su adeña arriba. Lo voy a tratar de succionar. Le lanzo un destapacaños. No. A ver, así. Tampoco. Vámonos de este lado. Vamos a seguir explorando. Más dinero. A ver, succiono. ¿Y estos cuadros qué? ¿Nos han de dar algo? No, parece que no. Pero bueno, vamos a explorar de este lado. Aquí hay este... Una bola para succionar. Luego yo creo que me paso con mi Luigi. Lo deslumbro. Se abrió, mire. Pues dinerillo, nada más. Dinerillo. Y regresamos. Y la X. Ya creo que le vamos a dar, este... La vuelta a la habitación en donde estábamos. Miren, pueden checar ahí en el mapa. Estamos dando la vuelta, muchachos. A ver, hay otro acertijo ahí. Déjenme de succionar. Por acá, bueno, sin querer. Creo que estamos haciendo el... Resolviendo el acertijo, ¿no? Tenemos que succionar que los cuadros que están ahí a un lado. ¿Cómo será esto? ¡Oh, oh! Y una bomba atómica. Pues no, muchachos. ¿Quién sabe cómo es ahí? Tal vez regrese después. Miren, ya estoy aquí. Me voy de este lado a inspeccionar porque ya no sé para dónde. Me voy de este lado, muchachos. Creo que había una puerta. Aquí enfrente. Esta. Vamos a ver qué hay ahí. Miren, ahí están los fantasmas. O las fantasmas. ¡Órale! ¡Oh, oh! ¡Adiós! Bien, bueno, pues llegamos a esta zona nueva. Seguro esto va a ser algo. Miren el ventilador. Voy a recoger este dinero y me voy aquí. Ah, miren, aquí hay algo. Aquí hay algo. ¿Pasó algo? ¿Hay un reloj? Seguro es aquí con Luigi y Gomiluia. A ver. Déjenme pensar. Me cambio ahí. Después voy para acá. ¡Ah, ya, 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 ya! Sí, sí, sí. Estaba la puerta. Lo succiono. ¡Uy! Lo succiono porque no... Ahí está. La puerta estaba detrás de... El colchón. Muy bien, ya estamos aquí en otro... En otro cuarto. Agarramos el dinero. Seguramente aquí debe estar la llave. A ver. A ver, esperen, 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 esperen. Letra, letra, letra. ¡Oh, espera, espera! Déjenlo, venza, porque... ¿Quién sabe cómo es esto? A ver, voy a hacer esto. Lo voy a deslumbrar. Ah, sí, que si es deslumbrarlo, ya lo voy a hacer esto, mire. A ver, ya. Lo succionamos. Bien. Y ya tenemos la llave para pasar al otro cuarto. Pues vámonos para allá. Después a esta puerta que nos pedía la llave. Sí, muy bien. Sí, sí, era así. Habitación nueva. Miren, ya están. Este... A ver, más dinerito. ¿Qué pasó ahí? Esta mesa giró. A ver, ahora del otro lado. Están... Están moviendo las luces. Tengo una... A ver, me quería subir, pero creo que no hay. Está una escalera. Un reloj. El dinero. Se abrió eso de ahí. Miren, seguramente hay que cambiarnos aquí con Luigi. Alternamos uno y uno. Así, miren. Sí, creo que después cambiamos con mi Luigi. Y Luigi. Y hacemos lo mismo, pero con las otras vitrinas o esas especies de pedestales donde tienen las cosas. Nos vamos para acá. Ahora sí. Cambiamos con goma y Luigi. Activamos el mecanismo. Y agarramos ese diamante que estaba acá. Que llevamos dos. Les iba a decir cómo podemos subir al escenario, pero ya lo pude lograr. Y lo mismo. A ver. Miren. Esperen, esperen, esperen. Aquí está uno. Estos fantasmas, acuérdense, nos dan este dinero, pero... A ver si no se va el otro. O los dos. Ja. Creo que otro intento bien. Y lo que estoy perdiendo es el dinero. Estaba ahí. Y parece que ahí vamos, ¿eh? No nos ha costado tanto superar los acertijos. Que obviamente no estamos explorando al 100% porque si no, me tardaría más. Pero me parece sospechoso eso de acá. Miren, ahí hay una llave. Hay unos libros que se están moviendo de ese lado. Un... Un alcancilla de decir porquiño. Y supongo que tenemos que llegar ahí. O sea, ahí vamos, ahí vamos, ¿eh? No nos estamos tardando demasiado. Pues creo que ya no. Salvo este de aquí que nos hace falta. Era como una... Es como una máquina expendedora. Esta de ahí. Muy bien. Nos ha de dar más cosas, ¿no? ¿Por qué sigue prendiendo? Este pacaño, sí, miren. ¿Creen que esa puerta nos lleve donde estaba la llave? Es muy probable, ¿no? Puede ser, miren. Ya estamos en una habitación nueva. Sigo aquí explorando y... Como ahí está una alcantarilla, seguramente debe ser con Gomeluigi. Pero antes de mandar a Gomeluigi, solamente explorar aquí rápido. Ahora, tengo la idea de que aquí esté la puerta. Sí, miren. Ah, pensé que iba a ser fácil. Entonces. Ah, de ser. Bueno, es obligatorio que venga aquí con Gomeluigi. Me quedo ahí. ¿Me cambio? ¿O qué pasó? ¿Qué pasó? Creo que como que se acabó el tiempo, creo. A ver, espere. Entonces hago otra vez eso. Me cambio aquí con Gomeluigi. Agarro ese pez de ahí. No, parece que no. Bueno, si se me está pasando, pues... Ya ni modo, ¿por qué? Ahora sí, vámonos por acá. A ver, un corazón. Listo. A ver, vamos. Sí, seguro ahí está la llave. Sí. Oh, oh. Voy a... Déjenme succionar a esos enemigos. Porque si no, no me van a dejar. No los succiono bien. A ver, ahí... Después aquí está la alcancía. Agarramos la alcancía que se veía a través de... La abertura de donde estaban las luces como del escenario. Era esa alcancía. Nos dio un diamante. Ya llevamos tres. El rojo, el azul y el verde. Ahora que sí es muy fácil tomarla, pues... Eso estará muy bien, pero... Creo que no. Entonces habrá que resolver el mecanismo para tomar la llave. Que seguro ha de ser... Atrapar a ese conejo. No, 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 no. A ver. Mientras no se vaya a otras habitaciones... Ya la hicimos. Los succiono con... Los dos. No, ¿cómo? ¿Cómo ha de ser? ¿Cómo ha de ser esto? A ver. Ya lo atrapé. Me cambio. O era... Ah, era así. Sí, yo estaba haciendo mal este... El procedimiento. Porque lo deslumbré, pero no. Era con el desocus... Desosuculistador. ¿Cómo se llama? Muy bien. Ahora sí, vamos para acá. Y ahora... A ver. Creo que es por aquí. En esta, ¿no? Sí, miren. Sí, vamos bien. Porque pensé que por ahí era primero, pero no. Teníamos que ir por la llave para acceder aquí. Entonces lo estamos haciendo bastante bien. Ah, agarré una cortina. Dije, ¿qué estaba sosteniendo? Miren, aquí hay... Ay, ¿por qué no puedo pasar? Ah, es como un espejo esto. Con el desocus... Desoscultador. Creo que así se llama. Desoscultador. Ahí ya le di vuelta. No salió más dinero. Claro, hago eso. Yo creo que me quedo con Luigi. Me paso con Gomi y Luigi. Lo succiono. No, no. ¿Quién sabe cómo es eso? A ver, déjenme estar por acá. Sí, sí, podemos entrar. Ya estamos en otra parte. Desposado. Más dinero. Salió ahí la burbuja de jabón. Mi último refugio. Mi última ilusión. No quiero que te vayas. Ay, me aventé una canción. Y más dinero. Apenas les iba a decir eso. En el espejo que está... En la parte superior, vi algo. Entonces continuamos por esta puerta que tenemos aquí enfrente. Sí, sí podemos pasar, miren. Oh. Acá hay un sombrero. Que son como botes de basura, ¿no? A ver, solamente los voy a girar. Ay. Yo ahí esté haciendo cálculos matemáticos. No, este 11 y 5. Los estos de aquí, miren. Ya estoy pensando. A ver, que caigan las esquinas 11 y 5. Y nada más era girar. Después me voy para acá. Y aquí hay una puerta, miren. Y llegamos a esta habitación. Donde seguramente han de salir fantasmas. Miren, aquí hay un cofre que se ve a través del espejo. Que estaba ahí arriba. Bueno, en la parte superior. Vamos bien. Llevamos un ritmo algo fluido. No como en los otros escenarios. Que sí tuve que explorar. Sí tuve que pensar un poquito más. Pero ahí vamos. Vámonos ya. Ya dimos la vuelta a las habitaciones. Ya llegamos, miren. Un conejo Blas. ¿Y ahora? Oh, oh, mi gorra. Por un momento pensé. Dije, ¿cómo consiguieron una gorra igual que la de Luis? Y ahora que supongo que a seguirlas, ¿no? Sí, miren. Ahí en el mapita, ya lo están viendo. Hay un signo de interrogación. Entonces, vamos para allá. A ver, nos vamos de este lado. Y ahí van a estar. Ah, caray. ¿Cómo estuvo eso? ¿A qué hora nos pasamos a la otra habitación? Pues no se supone que estábamos en una donde estaba el colchón. Donde dije que iba a haber fantasmas. Y después nos pasamos a donde estaban los fantasmas y nos quitaron la gorra. También acuérdense, muchachos, de que se agarran un fantasma. Bueno, lo aficionan. Y si hay otros fantasmas a un lado, láncelos contra ellos. Perfecto. Perfecto. Y ahora supongo que por aquí. A ver, déjenme ver. Sí, miren. Como que me estoy dando cuenta que en las habitaciones le salió, apareció mierda. No sé si nada más son en estas dos. Ya salió otro signo de interrogación. Supongo, o tengo la teoría de que tenemos que ir persiguiendo a los fantasmas. Pero, a ver, aquí ya no aparece. Tenemos que ir ahora aquí. Pero tengo que dar toda la vuelta para llegar acá. Entonces, tenemos que explorar. Después me voy para acá. Pibes, exploran todas las habitaciones. Ah, ya. Lo iba a atrapar con Gomelu y Luya a la vez. En un lugar uno, en otro lugar otro. ¡Ah, eran dos! Con razón se estaban desapareciendo rápido. Y aquí van a aparecer otros fantasmas. Estos por aquí. Así se excepcionan. Estos por acá, por acá. ¡Oh, casi lo! Casi se me escapa. Se voy a lanzar contra este pez que está ahí. Y ya. Pues sí, si se están dando cuenta. Es de explorar nuevamente las habitaciones. Pero ya con esta especie como niebla que les digo que les apareció. Ahora vamos a explorar en esta parte. Y si se pueden dar cuenta, cada vez que te metes a una puerta, no te lleva al orden que estaba anteriormente, sino que es como que al azar. Si se pueden dar cuenta, ya casi no me cuesta como saber algunos movimientos de los enemigos. Obviamente lo que sí todavía desconozco, pues es como derrotar a los jefes. Eso sí me cuesta un poco todavía porque no entiendo la mecánica o sus movimientos. Uy, quiero agarrar ese corazón. Ah, pero sí, ya lo hicimos, sí, ya lo hicimos. Salió, se abrió ese cuadro de atrás. ¿Creen que nos den más dinero? Voy rápido. Ya no nos dieron nada. Ah, miren, ahora sí, ya llegamos. Creo que tomamos la ruta correcta. Y aquí donde les decía que iba a haber una lucha, bueno, una batalla con los fantasmas en esta habitación. Y supongo que van a ser con los fantasmas que tenemos aquí enfrente. A menos que se escapen otra vez. Pero supongo que es aquí. ¿Qué dicen, muchachos? ¿Qué dicen? Por cierto, aprovecho. Gracias por acompañarme a esta parte del video. Muchas gracias. ¡Órale! Bueno, llegamos. Llegamos al enemigo. O los enemigos. Tengo que ver la manera, buscar el método, la forma de vencerlos. Porque es lo que no, eso sí no sé. A ver, tengo una idea. Bueno, una teoría hasta ahorita. Así como los movimientos que hicieron los fantasmas. Es atraparlos, es adivinarlos uno por uno. Hay que esquivar. Y hasta que nos encierren o se acerquen los tres. Entonces, ahí hacemos este impulso. Y después elegimos la correcta, como lo hice hace un momento. Eso, miren. Esto, esto. Ahí, después. Adivinar cuál es. Pero, espero que no me ganen, muchachos. Porque si, ¿no? Ahí está. Ahí está. Es aquí, es aquí, es aquí, es aquí, es aquí. Sí, 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 sí. Que me den un corazón, ¿no? Un corazón. ¡Oh! Porque ya solamente me queda 59 de vida. Un corazón. Bien, 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 bien. Pues no sé si era el mismo fantasma. O ya eran dos. Entonces voy a tener mucho cuidado. Porque ya es la única vida que tengo. Y no me han dado más corazones. Entonces voy a ser precavido. Si no, pues hasta aquí vamos a dejar el video, muchachos. A la vez. Órale, 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 órale. Es nuestra oportunidad. Es nuestra oportunidad. Es esta nuestra oportunidad. ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Ah! Echan porras, muchachos. Echan porras. Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. ¡Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi! Ahí vamos, 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 vamos. En esta, en esta, en esta. ¿Cuál ha de ser? ¿Cuál ha de ser? Esta, a ver. ¡No! ¡Ay, no! ¡Ah! Ya estamos en la parte final. Ya estamos en la parte final. Ah, se va por acá, se va por acá. Creo que lo tengo que seguir. Creo que lo tengo que seguir. A ver, tengo una idea. ¿De cuál puede ser? ¡Uf! Aquí se juega el todo por el todo. ¡Sí! ¡No, no, no! ¡Uf! ¡Uf! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Y! ¡Ya bailó! ¡Uh! ¡Genial! ¡Dejen ir por los corazones! ¡Oh! ¡Oye! ¡Tarán! 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 Oye, muchachos, ya llegamos aquí al elevador. Solamente para poner el botón. Y vemos, eh... ¡Qué nivel! siguió serían 12 en teoría pero luego a veces nos mandan al b12 que por cierto el v2 ya no lo puede subir y no lo pude aclarar en otros vídeos porque no hubo hay un detalle con el audio pero bueno le ponemos aquí en él 12 creo que fue el b1 el b2 el que ya no puede puede subir por una cuestión del audio que no escuchaba por eso no lo puede subir en la serie muchachos si alguien se preguntaba por qué no lo había subido bueno está la esta es la razón ok ya estamos aquí en el 12 y vamos a ver la temática en unos peces ha de ser un acuario algo así y miren se ve ahí un barquito si lo pueden ver ahí está en el fondo que en el espejo del elevador ah no o no lo sé hay algo miren un barquito fantasma genial a ti que llegaste a esta parte del vídeo muchas gracias de verdad gracias por acompañarme en este nuevo gameplay de louis mansión 3 que ya poco a poco vamos avanzando en la serie como estás viendo pues ya recorremos el nivel el piso número 11 y en esta ocasión estamos ya en la en la entrada del nivel o del piso número 12 pues no me queda nada más que agradecerte dándote la posibilidad de que te puedas suscribir y de que si te gustó el vídeo puedes dejar un like un comentario también y también puedes checar el contenido que tenemos en el canal hasta ahorita de cuando estamos haciendo esto está los vídeos de tony hawk o están los otros de louis mansión estamos haciendo igual una serie de ghost and goblins un resurrection que también se está poniendo bueno está una serie de cockpit que es con la que iniciamos el canal también por cierto están algunos gameplays de mario 35 uno de tetris uno de fortnite ahí también puedes checar tenemos un vídeo de star wars battle from 2 tenemos de supa coronta o super contra está contra de 1988 y también está super c que lo personal es mi juego favorito y pues nada me despido y nos estamos viendo en una próxima aventura en un próximo vídeo de louis mansión y otra cosa también que quiero decir ya no me siento tan raro hablar y jugar ya puedo interactuar un poco más con ustedes muchachos entonces poco a poco voy descubriendo cosas nuevas en este mundo de youtube de los gameplay y sobre todo compartir este mundo este universo que se llama videojuegos yo soy rasta y como siempre te mando un curio el saludo y nos estamos viendo próximamente cuídate mucho no olvides suscribir nos vemos no olvides suscribirte